Vamos a ver, bailar, bailar, bailar Ay, María Cunha, ¿qué es como baila? Abriendo la pintura, moviendo tu cuerpo y comparte a la cumbia Yo quiero que usted, vaya conmigo Y quiero que usted, me enseñe a bailar Ay, María Cunha, ¿qué es como baila? Abriendo la pintura, moviendo tu cuerpo y comparte a la cumbia Yo quiero que usted, baile conmigo Y quiero que usted, me enseñe a bailar Ay, María Cunha, baila conmigo Ay, María Cunha, ¿cómo se mueve? Ay, María Cunha, María Cunha, María Cunha Ay, María Cunha, baila conmigo Ay, María Cunha Ay, María Cunha, baila conmigo Ay, María Cunha, baila conmigo Ay, María Cunha, baila conmigo ¡Vamos! 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 No lo paga el Roberto, ese trago que traigo a mí, ese trago que yo traigo a ti, por eso no se preocupen, todo lo paga el Roberto en ti. No lo paga el Roberto en ti. No lo paga el Roberto en ti, ese trago que traigo a ti, ese trago que yo traigo a ti, por eso no se preocupen, todo lo paga el Roberto en ti. ¿Y qué Ramírez? Roberto Ramírez. Ese trago que le traigo a ti, ese trago que yo traigo a ti, por eso no se preocupen, todo lo paga el Roberto en ti. Ese trago que me trajo a mí, ese trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe, en todo lo paga el Roberto Ruiz Ok, nos vamos a ir allí con otras cancioncitas Vamos a ver si hacemos un visito por ahí Déjame ver el baquita para que... Ahí vamos Vamos a convencer Déjala que corta, déjala correr Déjala que ahorra, déjala correr Sigue rondando de boca en boca Sigue rondando de boca en boca La mujer es como una colga La mujer es como una colga Porque siempre regresa sola con aquel que la sabe querer En la ríos que tú me encuentras En la ría en que tú me encuentras Tú me dejé de perder Pero nadie podrá decirme Eu me viro un eule a complaint Dejala que corte, dejala que rota Dejala que corte, dejala que rota Sigue rotando de boca en boca, la bola loca, la bola loca, sigue rotando de boca en boca, la bola loca, la bola loca, aunque eres como una bola, que deja la cola de vida, que siempre regresa sola, con aquel que la sabe creer, que de ti, que tu te fuiste, que me quiero querer, pero nadie podrá decir, que me dieron llorando de vida, déjala que corra, 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 y dice, Si te vas, también me voy, ni de la roya, si tú me engañas, también te engaño, ni de la roya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1 これLab Position Set, Gracias por ver el video. 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 Gracias. One, two, three, let's go. Gracias.